30 años del festival de jazz, un año más visita Santa Cruz de Tenerife en este mes de julio. Canarias en general y Santa Cruz en particular van a ser capital de esta disciplina creativa de música como es el jazz. Vamos a seguir apostando por la cultura segura, cultura segura que genera empleo y oportunidades. El festival va a tener este año artistas de propuestas de jazz más tradicional como la Lincoln Center Jazz Orchestra con Winton Marsalis, que eso es número uno en lo suyo, más moderno, como Snarky Papi, también número uno en lo suyo. Y vamos a tener fusión de todo tipo, fusión eléctrica, hip hop con jazz, latín con jazz. Vamos a tener música clásica con jazz, que es el caso de Avisaico en trío con la Orquesta Sinfónica de Tenerife. O sea, hay una cantidad de propuestas para todos los gustos y para todos los niveles magníficas. Este año es un año de celebración con una programación única de altísimo nivel y hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Santa Cruz apuesta de manera decidida por la cultura. Ven a disfrutar de nuestras calles.